La mujer que entendía el amor al revés Ante los ojos del mundo, Wendell era una super mujer Gracias a que era tan trabajadora, ahora era dueña de su propia tienda de ropa Salió embarazada muy joven de un hombre que nunca se quiso hacer responsable de su hija Pero aún así, Wendell fue capaz de salir adelante con su hija que ya tenía 8 años Sola como madre soltera Por si ser una madre trabajadora y autónoma fuera poco Siempre estaba buscando la forma de ser mejor, tanto física como mentalmente Pues mantenía una dieta completamente saludable Se ejercitaba todos los días, tenía hábitos bastante sanos Siempre estaba participando en cursos y talleres de autoconocimiento, de nutrición Y en general trataba su vida, su cuerpo y su mente como sagrados Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas Pues había algo que le hacía falta, algo que no podía entender pero que le atormentaba Y es que ella trataba de dar amor y comprensión a todo el mundo Pero sentía que recibía todo lo contrario Especialmente de las personas con las que más trataba de ser buena y de mostrarle su amor Pues eran ellos los que más la hacían sufrir y sentirse desvalorada Aunque ella tenía algo de tiempo estando soltera, siempre le pasaba lo mismo Se entregaba aceptando incondicionalmente a su pareja Perdonando todo y dando todo lo que le pedían El padre de su hija fue solo el primero de una gran lista Aunque se encontraba soltera, seguía sintiéndose así con dos de las personas más importantes de su vida Su hija, con quien trataba de ser totalmente comprensiva Trabajando mucho para que su niña no se quedara con antojos de nada Le toleraba todo, aunque todo el mundo le decía que tenía que tener mano dura con ella Wendell se negaba a siquiera considerar actuar así con su pequeña Esta actitud hacia su hija la justificaba recalcando lo mucho que la amaba Y que buscaba tener una hija emocionalmente sana Pero la verdad, la que a nadie le decía, ni siquiera a sí misma Es que lo hacía hasta cierto punto por lástima hacia su niña Ya que ella nunca conoció el amor de su padre Y también lo hacía porque la madre de Wendell fue muy estricta con ella cuando era niña Y hasta cierto punto quería que su pequeña tuviera una infancia 100% feliz Cosa que ella no tuvo por tener una madre tan estricta La otra persona que hacía a la mujer sentirse poco apreciada era su mejor amiga La conocía desde que eran niñas y siempre le tuvo un gran cariño Y no dudaba en hacer lo que fuese necesario para demostrarlo Desde que eran pequeñas, Wendell se echaba la culpa de las travesuras que hacía su amiga Para salvarla de cualquier castigo Los años pasaron y las cosas seguían igual o incluso peor Wendell aceptaba que su amiga la culpara de todo Que la metiera en problemas, que le pidiera cosas y nunca se las devolviera Que la estafara e incluso que la llegara a ofender Pero el amor de amiga que tenía Wendell le hacía perdonar todo eso La maravillosa mujer no tenía ningún problema en sacrificarse por quienes amaba De hecho sentía una gran alegría siempre que libraba a un ser querido de pasar malos ratos Aunque ella tuviera que vivirlos en su lugar Lo que realmente le dolía era no ver ese mismo interés por parte de los otros Saber que cuando ella necesitaba algo nadie estaba ahí para darle la mano Al contrario todas las personas a las que se sacrificaba la trataban sin ninguna consideración Sin agradecer todo lo que ella hacía por ellos Sino todo lo contrario exigiendo que aún se sacrificara más Aún así Wendell se aferraba a seguir dando amor a todas esas personas A pesar de que otros seres queridos la tachaban de tonta Y le reclamaban que dejara de ser un tapete que todos pisan Pero para Wendell no había nada más importante que el amor y demostrarlo a los demás Por lo que todas esas palabras se le resbalaban como el agua sobre el metal Una tranquila tarde Wendell se encontraba en su tienda de ropa sin nada que hacer Por lo que terminó perdiéndose en sus pensamientos Triste por no sentir reciprocidad por aquellas personas a las que les daba todo La madre de Wendell tenía un par de semanas trabajando con su hija en la tienda Pues se había quedado sin empleo y Wendell sin dudarlo se ofreció a darle trabajo en su tienda Con su intuición característica de madre se percató perfectamente de lo que le pasaba por la cabeza a su hija Pero aún así decidió preguntarle qué era lo que le pasaba Wendell se explayó Lamentando que su hija cada vez era más exigente y la respetaba menos Así como de la actitud de su mejor amiga Quien se aprovechaba de su amistad Y lo peor es que a pesar de que ella era quien actuaba mal Siempre terminaba indignada y le dejaba de hablar a Wendell Que precisamente eso era lo único que le dolía Cansada de escuchar siempre los mismos lamentos La madre de Wendell decidió intentar algo totalmente diferente A lo que hasta entonces había intentado para que su hija entrara en razón He escuchado algo muy interesante hija Creo que es el error que estás cometiendo Escuché que nadie te puede amar y apreciar si tú no te amas y aprecias primero Y es que tú eres muy buena y comprensiva con todos Así que ya no te voy a decir que dejes de querer y apoyar a esa amiga o a tus parejas Porque ya vi que no me haces caso Y la verdad es que está bien que des amor a manos llenas Lo que te voy a pedir ahora es que en lugar de alejarte de esas personas O ser más estricta con tu hija Quiero que empieces a amarte más a ti De la misma forma que amas a los demás Esas palabras intrigaron y confundieron a la empresaria Pues cuando compartía con cualquier persona lo que le pasaba Siempre le decían lo mismo Que debería mandar a volar a todas esas personas y ser menos tonta Lo que la hacía sentir incluso más incomprendida Pero lo que le proponía a su madre era diferente Y no implicaba dejar de ser amorosa con los otros Así que lo consideró Por suerte trabajo contigo hija Y estamos aquí casi todo el día Además mi casa está a un lado de la tuya Así que yo te voy a ayudar a ti A que empieces a quererte más A ser comprensiva y amorosa contigo Así como lo eres con todo el mundo Para que los otros ahora sí te empiecen a tratar de la misma forma Ambas mujeres se dieron la mano para cerrar el trato Y se dispusieron a empezar al día siguiente Esto fue el Búnker del Huerbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!